¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a crecarme a la tormenta Ni pienso arrodillarme bien Unos botón nos golpean desde adentro Quitando todas nuestras fuerzas Aún le daremos pelea ¡Seguimos de pie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a crecarme a la tormenta Ni pienso arrodillarme bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a crecarme a la tormenta Ni pienso arrodillarme bien Unos botón nos golpean desde adentro ¡Suscríbete al canal! 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 Dejas en la miseria, atrapar cada uno humilde Llenaste los bolsillos de tu amigo más sensible Con su sonrisa me quiso comprar, lo que con su fraude no pudo llorar Con su sonrisa me quiso comprar, vayas o caudillo Te arrepentirás Al final este circo volvió a engañarte con la reelección Y pudo hipotecar la ilusión del público que lo aplaudió Sabes que el sol termina y empieza a levantar tu cara Cuidado la gente, no olvida el daño que les has causado Con su sonrisa me quiso comprar, lo que con su fraude no pudo llorar Con su sonrisa me quiso comprar, vayas o caudillo No te rites, sigues con tu mal, pronto te veré caer Necesito un poco de paz Tu veneno comerás Bueno ! No te rindes Si es con tu mal Pronto te veré caer Necesito un poco de paz Tu veneno comerás No te rindes Manejando al más allá